Hola amigos, hoy el programa Amor y Vida TV os va a traer un regalito peculiar. En concreto os vais a conocer a Rafael de Guillermo, un productor musical, pero que tiene mucho más que productor musical. Lleva prácticamente toda su vida dedicado a la música, pero cada vez va yendo hacia más campos, tiene una inquietud interior bastante grande, también por la espiritualidad, también por cómo hacer para facilitarle la vida a otros, para llevar la felicidad y la armonía a otras personas. Y mejor os dejo que os cuente. ¡Empecemos! Rafael, cuéntanos a los espectadores del programa Amor y Vida TV, ¿qué es lo que haces exactamente? O sea, porque tú eres, en el mundo de la producción musical, ya tienes un recorrido, y de hecho has estado con personas reconocidas también, ¿no? Cuéntanos primero un poco eso para que vayan sabiendo. Pues para que todo el mundo lo pueda entender, yo creo que la forma más fácil sería decir que no soy pianista, porque un pianista es el que se gana la vida tocando el piano. Yo me gano la vida, bueno, ahora la cosa con la crisis y tal, pues no está tan bien como antes, con la música, pues ha habido ahí como un valle, pero me gano la vida como productor musical, porque en realidad lo que hago es ponerle música a diferentes cosas, pues por ejemplo a un cantante que quiera tener su música para su disco, o por ejemplo para una serie de televisión, o para lo que salga. Entonces yo le pongo música, o a un documental de animales, X. O sea, digamos que descubrí los ordenadores y me di cuenta de que tenía orquestas o lo que fuera ahí en mis manos, ¿no? O grupos de rock, porque ahora mismo con los samples se puede hacer cualquier sonido. Entonces pues dejé un poco mi faceta de pianista por la de productor musical ya hace años, ¿no? Entonces me gusta mucho tocar el piano, pero he descubierto que realmente, pues bueno, es una cosa muy diferente, ¿no? Porque de hecho tocas muy poco el piano. Lo que haces es programar y programar y programar, estás siempre delante del ordenador. Y bueno, es muy bonito. ¿Y con quién has trabajado? ¿O hay algo que la gente le pueda reconocer? Digamos que hasta que descubrí lo de la producción musical, yo tenía productores musicales y entonces yo lo que hacía era tocar como pianista, bueno, en ese caso, como teclista, ¿no? Como tocaba piano, pero también tocaba órganos, sintetizadores, con diferentes artistas, ¿no? Pues como pudo ser en la época empezando con los pop tops, que tuve muchísima suerte y cuando justo estaba empezando, digamos, mi carrera, pues tuvimos un éxito increíble con la canción aquella Mami Blue. De eso, pues luego me fui a Nueva York tres años y ahí seguí tocando con diferentes artistas y a la vuelta de Nueva York, pues seguí tocando con Miguel Bosé, con Miguel Ríos, con la Orquesta Mondragón, pero siempre con Luz Casal. Siempre, digamos, como un poco como mercenario, ¿no? Como que ellos me contrataban y yo tocaba, ¿no? O sea, no era la cosa esa de como con los pop tops, que sí, yo era parte de los pop tops, o sea, yo era parte del grupo, ¿no? Entonces ahí, quieras que no te vas quemando un poco, porque tienes que estar siempre como haciendo lo que dicen los jefes, que si el Burru Chaga, que si Miguel Ríos, que si Luz, que si nada. Muy majos todos, pero jefes. Claro. Y su estilo musical, cien por cien. Esto me hizo pensar y pensé y apareció la publicidad. Y la publicidad, pues fue para mí como una puerta de oxígeno increíble a que, digamos, era todo como 30 segundos, un minuto, claro. Estamos hablando de discos que duran una hora, yo que sé cuánto, y que aquello no acaba nunca y se generan situaciones bastante tensas, porque además hay que triunfar y hay que ser número uno y tal, no sé qué. La publicidad es todo como completamente diferente. Entonces, bueno, pues fueron unos años con la publicidad bastante interesantes, donde aprendí muchísimo. No voy a hablar de Risto Mejide, ¿conocéis, no? Que trabajaba en publicidad. Bueno, es un señor que a mí me recuerda mucho a los que eran mis clientes de publicidad, ¿no? Bastante variopintos y tal. Y bueno, pues ahí me di cuenta de que realmente la vida podía tener también, por otro lado, muchísimo estrés. Pero transmitir un mensaje en segundos o en pocos minutos tiene que ser muy difícil. Estrés. O sea, es como que si te equivocas, la campaña se hunde. Es muy... O sea, es todo el estrés de un disco concentrado en un minuto o 30 segundos, ¿no? O sea, que lo idílico del músico tocando a su ritmo cuando le da la gana, olvídate. Entonces, a partir de ahí me di cuenta de que la publicidad también era una trampa y entonces empecé como a buscar dónde no había trampa. Y entonces me di cuenta de que lo menos trampa era la autosuficiencia. ¿Cómo se llama eso? Pues tener un estudio pequeñito en tu casa con un superordenador donde puedes hacer lo que quieras y, bueno, pues si te llaman, pues lo haces y si no, pues haces tu música o no estás ya dentro, digamos, del sistema, ¿no? Claro, las cosas cambian. Pero produce una inestabilidad económica y requiere otra estabilidad mental también. No solamente económica, sino social. Porque yo ahora mismo vivo aquí apartado del Mundial del Ruido, en las montañas de Madrid, mientras que antes estaba ahí, en el centro de Madrid. En la movida madrileña. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ahora la gente me pregunta, pero ¿dónde estás? Y yo casi que me siento súper bien de que no sepan dónde estoy, ¿no? Entonces esto me ha llevado a otras cosas. Y estas otras cosas, para mí, ahora mismo tienen mucho más valor. A ver, si no tienes nada de dinero y tal, pero como mi mujer trabaja y yo siempre hago alguna cosilla y tal y no sé qué, y tampoco vivimos en un lujo de pasión, pues ¿qué pasa? Que la cabeza empieza a funcionar de otra manera, ¿no? Y entonces un día, por ejemplo, hace tres meses decidí que tenía que volver al Tai Chi y empecé otra vez a hacer Tai Chi y he empezado a pensar que tengo que comer mucho más despacio todavía y que tengo que hablar más despacio, que tengo que saber lo que digo y que tengo que ser una persona coherente, porque si no, ¿para qué estoy aquí? Porque además tengo una hija de 12 años que me pregunta cosas todo el rato y tengo que contestarle porque es muy inteligente, ¿no? Entonces, claro, luego tengo otro hijo de otra relación que vive en México, que tiene como 35 años y está en el cine y yo qué sé, y pues cuando se ven juntos, y yo les veo juntos, es como muy curioso, ¿no? Porque veo que realmente en una vida pueden pasar muchas cosas. Entonces esto a mí me está dando una sensación de, como si fuera un medidor de estrés. Entonces, por ejemplo, ahora estoy haciendo esta entrevista muy relajado, pero puede ser que me preguntes algo y espero que no, me puedo estresar. Esto depende de cómo recibes tú la información de lo que te está llegando, ¿no? Por ejemplo, una llamada de teléfono, tú estás muy relajado y de repente es como que vuelves a la dinámica esta de... Te aprieta el interruptor este que tenemos automático, ¿no? Entonces esto es lo que yo estoy descubriendo que le puedo dar a la gente. O sea, la gente se sorprende mucho de que yo esté como estoy con la edad que tengo y de que haga las cosas que hago con la edad que tengo y de que, sobre todo, pues que he decidido no quejarme y cuando me quejo me siento muy mal. ¿Qué edad tienes? Si se puede preguntar. 65 acabo de cumplir en abril. Y eres vegetariano, además. Sí, soy vegetariano, pero eso ya de toda la vida, de hace 40 años o así. En Nueva York comía muy mal, como casi todo el mundo en la época. Te hablo del año 75, yo qué sé. Yo nací en el 71. Sí, pues yo llegué en el 73 a Nueva York. Y un día, después de, pues eso, estar ahí como súper lleno de hamburguesas, pizzas, o qué sé, por lo que se come ahí, de repente dije, pues voy a estar unos días comiendo solamente fruta. Y después de una semana me sentí súper bien. Y entonces, como me sentía muy bien, volví otra vez a comer, pues de todo, de estas cosas normales, fast food. Y me sentí otra vez muy mal. Entonces empecé a pensar, aquí pasa algo. Bueno, encontré a una gente que me ayudaron a hacerme vegetariano, porque no es fácil lo de hacerse vegetariano. Sobre todo, hacerlo bien y tal. Y, bueno, pues el principio fue que alguien hizo espaguetis con meatballs, o sea, con albóndigas. Y yo, claro, estaba comiendo aquello y, pues era como, qué bueno está esto. Pero alguien de repente comentó, sí, sobre todo, que es que no es carne. Entonces yo dije, ¿cómo? Y eran albóndigas hechas con soja, ¿no? Sí. Con carne de soja, ¿no? Entonces, claro, yo ahí flipé, ¿no? Porque a lo mejor yo tenía 20 años. Entonces a partir de ahí decidí que me hacía vegetariano y hasta ahora, ¿no? Luego, por ejemplo, dejar de beber, dejar de fumar, tal, no sé qué, me costó mucho más. Ese te iba a preguntar porque en el mundo de la música y encima con estrés también puede haber mucha droga y mucho alcohol y todo. Sobre todo me costó el tabaco. O sea, lo del tabaco es que no sé qué le echan al tabaco que dejar de fumar tabaco, porque lo de los porros lo dejas. Tienes el chupete del tabaco, pero el tabaco es muy difícil. Entonces yo dejé todo esto y sobre todo dejé la crítica porque antes era como, te tienes que hacer vegetariano, tienes que dejar de beber, no sé qué. Y de repente un día, dije, ¿pero qué estoy haciendo? Digo, si a mí me lo decían y me costó un montón. Y no te gusta que te lo digan eso, rechazas a las personas. Entonces cambió mi aproximación. De hecho, mi mujer y mi hija a veces comen algún pescadito o un poco de algo. Yo ya sé que lo que quiero hacer es lo que quiero hacer. Y si se cae el mundo y se abren dos, yo voy a seguir por mi historia porque a mí es lo que me mola, ¿no? Por ejemplo, yo me levanto todos los días a las seis de la mañana. Mucha gente me dice, ¿pero estás loco? Digo, no, porque es que... Claro, tú te puedes permitir levantarte a la hora que te dé la gana y te levantas a las seis. Claro, de hecho me voy a jubilar seguramente en noviembre y seguiré haciendo esto porque es que me faltan horas al día. No para la música, no para hacer esta entrevista, sino para todas las cosas que tengo en la cabeza. Ahora, por ejemplo, estoy, digamos, a medio camino de un libro de historias cortas que, digamos, subconscientemente la gente me estaba pidiendo que contase esas historias de tantas cosas que no solamente he vivido yo, sino que me han contado a mí historias increíbles. Entonces las estoy reflejando, no literalmente, pero... Sí. Y creo que está quedando una cosa muy, muy aparatosa, muy, muy espectacular, sí. Pero, ¿tiene que ser duro apostar por querer ser consecuente? Dentro del mundo, por ejemplo, de la música, podrías haber sido un poco bicho raro con tu alimentación diferente, con querer salirte de ciertas cosas, de drogas... Yo, mira, para que te hagas una idea, cuando éramos número uno en todo el mundo, o sea, que es que el único sitio donde no éramos número uno era Estados Unidos, que éramos número 40 o algo así, y, o sea, imagínate, Japón, o sea, Alemania... Entonces llegábamos, por ejemplo, y yo tenía una pegatina de los pop tops en el pasaporte, ¿no? Entonces había algunos policías que miraban y decían, esto, como diciendo, esto no se puede tener en el pasaporte, hay que quitarlo, y yo decía, no, es que este soy yo. Entonces el tío me pedía un autógrafo para su hija. O sea, ese era el nivel de locura de la historia, ¿no? Pues a lo mejor tocábamos de teloneros de T-Rex, o de, yo qué sé, o sea, conocí a George Harrison aquí en Madrid, o sea, era todo como un nivel de, pues eso, que de repente estabas viendo a James Brown, cuando más fuerte estaba James Brown de toda su carrera en Hamburgo, saltando de un escenario que tendría casi dos metros y subiendo al escenario de un salto, como un auténtico gorila, o sea, y estas cosas las he visto yo, ¿no? O sea, entonces, claro, todo esto te lleva a que un día te sientas y dices, bueno, quiero seguir así, ¿cuánto voy a durar así? Porque es que realmente eso quema. Y te iba a preguntar si el salto de un chaval normal que quiere buscar con la música, de repente, ¡buah! Te encuentras todo ese mundo, no produce mucha inestabilidad también mental, o sexual también, y todo, tiene que crear mucha revolución dentro. Pero te refieres cuando tú eres estudiante y pasas a ser... Cuando empiezas a meterte en la música, estás ahí buscando querer entrar, y de repente entras, y entras a lo grande como te ocurrió a ti. Te voy a contar un secreto. Antes de los pop tops, que es cuando yo realmente vi lo que era el éxito, estuve tres años en Ibiza, verano entero, seis meses cada verano, tres años, 16, 17 y 18 años, y luego entré en los pop tops. Porque mi padre me dijo que tenía que seguir sacando sobresalientes, y yo sacaba siempre sobresalientes, en pillano y todo, tal. Y yo le dije, no, es imposible, estoy estudiando inglés, francés, alemán, el colegio y el conservatorio, virtuosismo, o sea, tú estás loco. Si saco aprobado, pues así no podemos seguir, tal, no sé qué. Y digo, perfecto. Entonces fuimos a un juez, me firmó un papel, como que yo podía ir a trabajar por ahí, me compró un órgano súper profesional, un teclado de aquella época, y a los tres meses estaba ganando más dinero que él. Porque en aquella época no había DJs, o sea, era como que la música se tocaba en directo. Entonces, claro, pues estaba ahí, como el niño de Jean-Paul del Mondo, Ursula Andrés, el manager de los Rollings, todo esto en Ibiza, en San Antonio, en el Playboy, en el Nittos, o sea, nivelazo. Y esto es lo que a mí me dio la experiencia de que toda la gente, por muy importante que sea, son accesibles. Con lo cual nunca tuve esta historia... De idolatrar a personas... O de que alguien me tuviera que respetar a mí por lo que yo era. Sino que es como eso, desde muy joven, muy joven, entendí que no iba por ahí la historia. De hecho, un día, perdón, de hecho, un día en Nueva York, estaba sentado en el bordillo de la acera, bastante deprimido porque me había equivocado con la banda que me habían contratado. Eran de Las Vegas y tal. Y yo estaba ahí como diciendo, ¿dónde me he metido? Madre mía. Estábamos tocando por la noche y ensayando por la tarde. Y me senté en el bordillo así de la entrada del club. Y pasó Bob Dylan con unos amigos. Dije, joder, esta es la ciudad. Si estoy aquí medio depres, sentado en el bordillo del club, de la entrada, o sea, en los escalones, y pasa Bob Dylan con unos colegas, es una señal. Este es el sitio. Me tengo que quedar aquí. Entonces me quedé tres años ahí. Hasta que ya pensé que todo lo que me daba Nueva York ya me lo había dado y me vine. Además, murió Franco y quería ver cómo era España sin Franco, que durante dos o tres años fue exactamente lo mismo, ¿no? O más, porque yo de niña, dependiendo en qué ambiente vivieses, Sí, 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 había un lío impresionante. Cuando yo llegué aquí en el 76, era un lío impresionante el que había. ¿Y cómo se conjuga el encontrar, encontrar la armonía interior en todo un mundo de revueltas? ¿Es factible? O la gente intenta encontrarlo, ¿no? ¿Cómo te encontrabas tú en esa situación? Porque imagino que dentro hay un llanto interior, hay una mezcla de pasión por lo que se hace, de ambición, de querer triunfar, de paz interior. Todos hemos sufrido mucho, de alguna manera. O sea, incluso las personas que están en una familia súper burguesa, que lo tiene todo fácil y no sé qué, por dentro lleva una... algo. Y ese algo solamente lo sabe esa persona. ¿Cómo lo expresa? Cuanto antes lo expreses. Y antes, digamos, te autopsiconalices tú, porque el psicólogo lo que te dice es yo te doy las herramientas, úsalas. O sea, no hay ningún psicólogo que te diga no pasa nada, está todo bien, ya estás bien. No. Te dice, tienes que hacer tu trabajo. Entonces, este trabajo lo tenemos que hacer todos. Y hay momentos en que lo hacemos y nos sentimos muy bien y hay momentos en que lo hacemos y nos sentimos muy mal y hay momentos en que no lo hacemos y nos sentimos muy bien y hay momentos en que no lo hacemos y nos sentimos fatal. Entonces, yo no creo que haya una regla, pero lo que sí creo, es que en mi caso yo tuve momentos de mucha locura, mucha, mucha, mucha locura que no le recomiendo a nadie y vamos, ni a mi peor enemigo de cosas internas y tal, que yo me las solucioné porque no me quedaba otra. Pero vamos. Y veo que llevas esto, ahí hay un maestro espiritual en la esquina, ¿praticas alguna meditación? Eso es parte de donde empezó todo en Nueva York porque encontré un grupo que no es muy malo decirlo, los Hare Krishnas, que me enseñaron cómo te comportas como monje, célibe, estudiante, durante seis meses, que fue lo que aguanté. Porque yo en realidad, a ver, no es que sea músico, pero lo mío es la música. Entonces allí yo tocaba y tocaba muy bien y tocábamos en las universidades. Sí, los Krishnas, la música. Pero siempre tocábamos esa música. Y a mí me faltaba tal. Y entonces ellos me propusieron, no, pero quédate con nosotros, vamos a California, no sé qué, o en Europa, tal, no sé qué, o cásate, o no sé qué. Y yo dije, no, si es que yo estoy en otro rollo. O sea, es que yo lo que quiero es, ya con lo que he aprendido aquí, vivir mi vida. Y es justo lo que he hecho y qué bien que he hecho eso. ¿Por qué? Porque yo respeto mucho a los cristianos, a los Hare Krishnas, a los ateos, a todos, pero yo sé perfectamente lo que soy. Yo sé perfectamente cuando me voy a dormir, las probabilidades que tengo de despertarme al día siguiente, no lo sé. Nos vamos a dormir y nadie sabe si te vas a despertar o te vas a quedar muerto. Porque cuando tú sueltas para dormir, sueltas. La pregunta es ¿por qué nos soltamos más frecuentemente? Porque cuando te vas a dormir, si no sueltas, no te puedes dormir. De hecho, hay gente que tiene insomnio porque no acaban de soltar. Entonces, esta es una, es un silogismo que funciona. O sea, suelta, entonces, te costará, pero conseguirás llenar la barriga en vez de al revés, que todo el mundo respira al revés, ¿no? Es como, entonces, esto es lo que a mí me lleva por la vida, ¿no? Que es como, joder, tengo que soltar porque si no, no me duermo. Ya está. Pues ahora tengo que soltar porque si no, el trabajo no sale bien. Entonces, no es que lo deje en manos de Dios, es que lo dejo en manos de Dios. O sea, para mí, Dios existe. No sé cómo existe, no lo conozco, nunca he hablado con él, así, pero me ha demostrado la vida que hay momentos en que algo es tan grande que yo no le puedo llamar casualidad o coincidencia, tal, no, es demasiado grande. Pues eso, que te quedas dormido con el coche y de repente estás como en medio de no sé cuántos coches y no te toca ninguno, sales y te despiertas. O sea, es como, bueno, aquí ha habido algo que ha manejado los hilos. El 100% de las probabilidades, no, pero el 99,999999 era que me chocase con alguno. Entonces, claro, yo a ese nivel me siento muy protegido, ¿no? Tengo una gran suerte porque tengo esa fe. Entiendo que haya gente que se pregunte, porque yo me lo pregunto todos los días, ¿hasta dónde tengo esa fe? Que es otra historia, ¿no? Porque en cualquier momento... Y con qué constancia está esa fe. esto es como lo de no tengo hambre, no tengo hambre, no tengo nada. Y ya llega un momento que el ayuno lo tienes que romper porque te mueres de hambre, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces es una cosa de cajón. ¿Y cuál crees que es el sentido de la vida? Pues el sentido de la vida está muy claro, es vivir. O sea, es que cada uno tiene que pasar... Yo he estado... Hemos hecho como casi 10.000 kilómetros para ir a ver a mi madre porque vivía en Don Benito, en Badajoz, mi hermano y yo que nunca nos veíamos... Vive en Madrid, pero es que no teníamos tiempo de vernos. Nos veíamos una vez al año o no, o cada dos años. Y hemos estado juntos horas y tal y hablando y no sé qué y no sé cuántos... Entonces para mí eso me ha dado un nuevo sentido a mi vida, ¿no? Que es que todo es posible. O sea, que realmente de una cosa mala como que fallezca nuestra madre, pues se crea como una nueva relación totalmente como cuando éramos niños que nos llevábamos súper bien y estábamos siempre juntos y tal, mágicamente, ¿no? Entonces eso es lo bueno que tiene la vida, que siempre te sorprende. Y poder transformar, aprender a transformar lo llamado negativo en positivo, ¿no? O incluso lo llamado confusión en caos en algo que se puede manejar. Porque lo de negativo en positivo llega un momento que ya a la gente se le vuelve también como algo negativo, ¿no? Es como ya, 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 tengo que ser positivo. Es como se crea. Sí, bueno, o la desarmonía en armonía. Manejar tu vida. O sea, es como que al final lo positivo te tiene que llevar a que tú puedas manejar los hilos de tu propia vida. Pues, por ejemplo, este gato que has visto antes, yo no quería gato. O sea, era como no, no, que no quiero gato, no traigas un gato. Pues no tienes un gato chiquitito. Bueno, pues lo trajeron así, no, es muy chiquitito y claro, te vas encariñando y al final es como bueno, pues ya no lo considero su gato, sino que es mi gato, ¿no? Porque, pues la vida me ha enseñado que realmente yo puedo acariciar a un gato de vez en cuando y no me pasa nada. Y ahora ya me toca todo, me toca todo. Ahora tienes que darle de comer, de la arena, de pelo. Pero bien. esa es la trapa que suelen hacer los niños a los padres. Efectivamente. Muy curioso. ¿Y qué consejo le darías a la gente para, ya no me refiero al adolescente que a lo mejor pues quiere ser músico, sino a cualquier persona que quiera apostar por trabajar en aquello en lo que tiene fe, en aquello en lo que es su pasión, en aquello en lo que es su don, pero siente que no hay posibilidad en este mundo, que cómo se hace un espacio en este mundo. Pues mire, yo te voy a contar un secreto que creo que puede aclarar bastante esto. Yo, más que músico, soy director de cine frustrado. Porque a mí lo que más me gustaría es estar haciendo películas pero todo el día. O sea, más que comer. O sea, vamos, comería un tal y seguiría haciendo la película, ¿no? Porque me fascina el cine. O sea, me pone completamente en mi casa. Ver una película para mí es como, sobre todo si es buena, claro, si es mala, pues es otra cosa. Pues entonces, como es imposible porque, claro, no hay forma, pues lo que he hecho es decidir hacer cortos. Cortos con un iPhone, con ópticas, con, o sea, con lo que mi conocimiento y mis medios me pueden dar. Y entonces, poco a poco, pues voy consiguiendo un estabilizador de imagen, voy consiguiendo tal para hacer, pues, un tipo de cortos así como muy sencillos, como si dijéramos de Woody Allen en que estás en un salón hablando y cosas así, ¿no? Pero para mí es como súper estimulante, ¿no? Entonces, no voy a cejar. Si te cortas, ya tienes el no. Esto, por ejemplo, es lo que cada persona que quiera hacer algo es lo que tiene que entender. Si tiras la toalla, o sea, se acabó. Es tesón y tesón y tesón. Ayer me dijo el maestro de Dai Chi, has sido constante y por fin lo has pillado. Y siempre me decía, ¿pero qué haces? Pero si ese movimiento te lo has inventado, no sé qué. Y ayer me dijo eso, me quedé flipado. O sea, fue como si me hubieran puesto un sobresaliente, ¿no? O sea, que lo de el que la persigue, la consigue, funciona. Mira, nos conocen a Julio Verne. Julio Verne se levantaba por la mañana y escribía y escribía y le llegaban las revistas de tecnología de la época técnica y estaba todo el rato enfrascado ahí. Por eso escribía las cosas tan alucinantes que escribía, porque tenía la información, sabía que tenía que escribirlo y luego aprendió a escribirlo. Pero tiene que ser difícil también conjugar eso con una familia. Yo por lo menos, que me encanta la creatividad, yo es que no pararían a comer ni a dormir ni a nada, solo me sentaría a meditar, pero no haría nada. Pero claro, la familia o la pareja no les gusta eso, te quieren sacar de ese estado. El fallo con mi anterior relación es que no hicimos pactos y entonces se fue todo al garete y nos queríamos y todo estaba bien, pero es como pues tú, pues yo, pues tal. Hay que hacer pactos. O sea, por ejemplo, yo antes de la entrevista estaba hablando con mi mujer que me decía que mañana no puede grabar nadie aquí por la mañana porque tenemos que ir a no sé qué y a recoger a la niña y no sé qué. Entonces a la persona que quería grabar le tengo que decir no vengas a grabar el sábado, quiero decir, el sábado por la mañana. Entonces eso es un pacto que haces no solamente con los que viven cerca de ti, sino con la gente que se acerca a tu vida. Porque a la gente que se acerca a tu vida no se merecen que tú les eches tu frustración encima de que todavía no has llegado a escribir o a hacer música o a pintar o a lo que sea. O sea, tienes que relajarte. Y conjugar el mundo interior con el exterior. O sea, porque el artista o el creativo es muy introvertido en muchas cosas. Cuando está volcado en su arte o en su expresión artística es introvertido, pero a la vez el mundo es extrovertido. Conjugarlo con amigos, con familia, con el trabajo, con lo extrovertido. Sí, pero yo creo que hasta los grandes maestros tenían sus cosas internas. O sea, es muy difícil encontrar a alguien que, por ejemplo, Prabhupada, el maestro de los Harekrisnas que trajo aquí digamos el conocimiento este de védico y tal, ¿no? Prabhupada no quería venir aquí. O sea, su maestro le dijo que tenía que salir de India y que tenía que irse a Occidente y si le temblaron las piernas yo creo que le tembló vamos, hasta el pelo que no tenía porque estaba afeitado. Es que, es que, es que no tenía ningunas ganas. De hecho, en el Yaladuta, en el barco en el que venía para acá le dieron como dos infartos o yo que sé porque es que algo le estaba diciendo que esto era pero en algún momento toda persona que tiene una meta si sigue ese bloqueo se desbloquea. Claro, y ha aprendido a dar prioridad a que le beneficia más que a que le gusta, a que le seduce y a sus miedos o a sus inquietudes. Hasta Jesús dijo quítame este cáliz. Claro. O sea, es como que todo el mundo se raja en algún momento. O sea, eso es normal. Pero si tú sabes cuál es tu, digamos, tu tarea, tu función, tu función, pues, pues, lo sabes. Yo sé que, por ejemplo, no sé si te comenté que había estado haciendo unas actuaciones yo solo con una pantalla en centros penitenciarios y tal, es muy impresionante estar en Alcalá Meco tocando con unos altavoces de ordenador para 300 mujeres sitio lleno, claro, porque como no tienen otra cosa que hacer pues se llena. Porque los altavoces no funcionaban. Entonces yo les dije por favor, chicas, vamos a estar calladitas porque es que esto es el volumen que tenemos. Oye, no se oye una mosca. Y yo ahí haciendo mi movida y era como mágico total y al final me venían a decirme que qué maravilloso, qué tal, no sé qué, o sea. Claro, y la gente en prisión que está tan fuera de estímulos llegas tú con la música y les llevas al paraíso, a otro mundo, ¿no? Claro, sobre todo si lo que estás haciendo toca su corazón, fibra, o sea, porque yo para que te hagas una idea pedí películas y fotos a Greenpeace, a Gnur, a Médicos del Mundo, a Médicos Sin Fronteras, a Vicente Ferrer, o sea, pedí información para que cuando yo estaba haciendo, porque todo va, o sea, lo que hago va todo con imágenes. Entonces, de repente, claro, la gente está como diciendo ¿qué es esto? Porque ven que hay una historia como pasando en el mundo que no es, son ellos los únicos que están entre comillas jodidos en la cárcel, ¿sabes? Sino que hay mucha gente que están en cárceles abiertas, como pueda ser en un campo de refugiados, x, x, x. Entonces, bueno, pues me ha encantado la experiencia, la verdad. ¿Y cuál era tu meta al hacer eso? Y que bueno, vas a seguir haciéndolo, pero vamos. Sí, mi meta era pues simplemente que esta gente pudiera pensar eso, que realmente tenían una esperanza en otra gente, ¿sabes eso? que dicen que no eres el único, ¿sabes? Ni eres el único guapo, ni eres el único que te está pasando esto, ni, o sea... No estás solo, ¿no? No estás solo. O sea, siempre, siempre hay más gente que está, digamos, somos tantos millones de seres humanos que siempre hay gente que está de alguna manera en sincronismo contigo o cerca de esa vivencia que estás teniendo, ¿no? Entonces fue muy interesante. Sobre todo en algunos centros también, porque hicimos también centros culturales, que te venga la señora que está cuidando el centro cultural y que te diga pues que sepas que he hablado con la directora y tú te quedas así como diciendo ¿qué hemos hecho, ¿no? Dicen, no, no, que es que nos ha encantado tanto que tenéis que volver a venir aquí, ¿no? Entonces dices, bueno, esta señora me podía decir cualquier cosa, ¿sabes? Entonces eso me demuestra porque fueron los de la fundación autor que me dijeron vete tú solo porque yo, claro, yo quería ir pues con el grupo y tal porque así te proteges un poco pues en un centro penitenciario en la cárcel que para que llegue el equipo a ti o sea, tú entras pasa por filtros para que llegue el equipo a ti pasa una hora y media casi en algunos casos imagínate cómo es la cosa por ejemplo en Soto del Real es que yo pensaba que no podíamos hacer la actuación porque aquello era como que no llegaba el equipo, ¿no? Al final todo el mundo se espera y tal y no sé qué entonces pues claro cuando me dijeron que podía ir yo solo me sonó muy extraño ¿no? pero de repente dije pues sí tío te toca te toca ir tú solo a contar tu historia sin condicionamientos de que si este se ha equivocado de que si el otro canta bien de que si el otro es demasiado estrella de que si este está cortado no, o sea tú con tu mecanismo experiencia única y por otro lado el tú a tú eso también tiene su ventaja porque las personas que están ahí observándolo y que están sufriendo es un tú a tú es más fácil abrir el corazón como Navalcarnero que ya es más ahí ya es más gitanitos bueno bastante bastante por no decir más de seguridad sí mucho reggaetón y tal y bueno pues de repente yo oía Rafael Rafael ¿cuándo va a tocar una rumba? o cosas así ¿no? o yo qué sé ¿no? cualquier cosa ¿no? porque está ahí pues eso estamos ahí todos en la misma sala ¿sabes? entonces yo creo que estaba haciendo cosas como muy ecologistas huevísticas para ellos y nada no, pero aplaudían ¿no? muy bien muy bien pues claro a ellos lo que les gusta es la rumbita ¿no? claro muy curioso ¿y cuál es tu mensaje para los telespectadores del programa Mori Vida TV? jo pues me encantaría que que fuera un mensaje muy sencillo de que podemos seguir en este planeta sin no sé sin estar todos hechos polvo ¿no? porque es que es el único mensaje que se me ocurre ¿no? porque cuando oí la noticia el otro día de que los de Corea del Norte y los de Corea del Sur habían llegado a un arreglo ¿no? o sea que era como que después de años de tensiones increíbles se estaban dando la mano ahí ¿no? y como que iban a hacer un desarme nuclear y tal yo me estrella así llorando digo ¿pero qué pasa? no me lo puedo creer esto es demasiado bueno ¿no? pero no no es demasiado bueno yo creo que estas cosas tendrían que pasar más frecuentemente y creo que van a pasar ¿no? que también o sea puede haber buenas noticias ¿no? entonces pues que hay que agarrarse a comentar este tipo de cosas en vez de fíjate lo que ha hecho el otro no sé qué no sé cuánto cuánto dinero se han llevado que sí que es que esto se hace desde que los romanos inventaron el sistema este de que aquí mandamos nosotros pues los que mandan siempre se han llevado el dinero porque es que no vamos ahora a ser tan tontos de decir no, eso nunca ha pasado siempre entonces vamos eso es la historia el que sepa un poquito de historia sabe que siempre ha habido gente que se lleva el dinero o sea potenciar la parte hermosa y los actos bonitos pero hasta el infinito o sea hasta el infinito que que por ejemplo si tienes cargos de conciencia quítatelos o sea si tienes cargos de conciencia quítatelos porque esos cargos de conciencia no solamente los tienes tú los tenemos todos si tienes soluciones compártelas porque no solamente las vas a tener tú sino las vamos a tener todos por ejemplo estos inventores que inventan una cosa que recoge el plástico del océano y yo yo alucino digo pero que gente más maravillosa hay cada invento respecto a entonces no me extrañaría mira el otro día estuve porque a mí me encanta la tecnología estuve viendo un coche que se llama Tesla que es carísimo como 50 mil euros y tal pero es que es tan maravilla o sea es tan maravilla que lo que no sé es porque Tesla no hace un utilitario ya que cueste poco y que la gente deje de tener coches que consuman porque son millones sí le podemos echar la culpa a lo que sea a las fábricas a lo que quieras pero nosotros tenemos un coche cada uno y le ponemos gasolina o gasoil es muy raro tener un híbrido bueno bravo para los que tienen híbrido pero es que ya tendríamos que tener todos por lo menos híbridos y eso es lo que las soluciones que yo veo que son soluciones como muy prácticas o por ejemplo eso si para tener un trozo de carne tienes que talar árboles y poner ahí vacas y vacas y vacas cuando realmente puedes comer otras cosas que consuman menos movida ambiental tantos muebles tanto lujo tanta historia pero bueno eso es una historia que cada uno tiene en su conciencia yo desde luego cada vez me gusta vivir más ajustado no a lo que necesito sino a lo que realmente necesito porque no sé valorar cada cosa vivir con conciencia yo puedo necesitar el infinito o sea es como dame tu iPhone sí por si se me rompe el mío es como a saco pero claro eso no lleva a ninguna parte es un poco lo contrario es como que tendríamos que aprender desde el colegio pues eso compartir entonces me encanta ese rollo que está ocurriendo ya de no te preocupes yo te lo dejo tal es como muy sorprendente sí hay un movimiento muy fuerte pero además natural o sea no es una cosa como por ejemplo Greenpeace que se dedica a la cosa de la ecología no esto es una cosa social abierta que todavía no tiene nombre sí la gente joven mucha es como el buen rollo y es muy sorprendente a mí me da mucho mucho gusto ver que hay gente que respiran y luego hablan y respiran y luego comen y tal casi que les tienes que decir oye pero ¿qué consejo le darías a esas otras personas en cambio que sienten ir adentro que están frustradas pues por ejemplo han tenido un problema de pareja o de salud o de lo que sea y por dentro porque hay mucha ansiedad también la sociedad que vivimos crea mucha ansiedad crea depresión y crea mucha ira pues que el cambio el cambio es una es una faena porque duele pero esto es renovarse o morir o sea todo lo que es y lo sé porque le ha pasado a mi madre mi madre estaba en junio del año pasado perfecta en nuestra boda que nos casamos con nuestra hija que hizo la primera comunión perfecta bailando todo el mundo ¿cómo está tu madre con 85 años? perfecta se creó una historia que es muy difícil de contar pero ella no perdonó no perdonó no perdonó ella decía yo perdono pero no olvido eso no es perdonar y entonces se le creó una historia y se murió porque cuando tienes una edad ya tienes que soltar ella no tiene tanta fuerza tampoco tienes que soltar no puedes pelear tanto entonces yo vamos desde que eres yo que sé quinceañero y te deja una chica y no sé qué y no sé cuántos tienes que soltar porque ahí está la solución o sea chica nueva yo que sé no a pegarse no es un es un es un sufrimiento o sea es como se dice masticar un chicle que ya no tiene sabor es como más de lo mismo más de lo mismo llega un momento que ya lo tienes que escupir y si quieres coges otro chicle o si no bebes agua pero pero desapegarse de un objeto de una persona es difícil pero es más fácil lo complicado de verdad es desapegarse de un modo de pensar de una de un concepto de las ideas de nuestra forma de ver el mundo ¿no? y a los demás exactamente además es que lo que te decía no hay psicólogo que te haga la terapia por ti o sea tú puedes encontrar las herramientas pero si no practicas ese desmantelamiento de tus procesos mentales jorobados destructivos para montarte desde esto me lo dijo un maestro de Guru Maharishi hace un montón de años yo creo que yo estaba todavía en los pastores yo debía tener como 18 19 años me dijo no te puedo dar la iniciación y tú ¿cómo? a mí no me puedes dar la iniciación si yo soy muy bueno y me dijo no, no te puedo dar la iniciación porque estás en el edificio de tu rollo y para que realmente yo te pueda dar la iniciación tienes que bajar todos los pisos del edificio de tu rollo andar un largo camino hasta el edificio de Dios llamar a la puerta y entonces te daré la iniciación o sea que es desconstructing o sea desconstruyete y humildad y eso es duro eso es duro porque la gente necesita mucho más la palmadita en la espalda no te preocupes hombre todo está bien tal no sé qué ya pero es que a veces está eso pero también está no pero ocúpate tío o sea no te preocupes pero ocúpate porque tienes un serio problema porque es que estás metiéndote de todo pero cómo conseguir eso no es fácil no no es fácil yo creo que esto hay gente 10 años además no hay gente que le lleva toda la vida hay gente que le lleva toda la vida o sea que yo lo veo porque conozco gente de todas las capas sociales de todas las edades y hay gente que no no es que no sepan cómo salir es que no les apetece le han cogido el gusto al sufrimiento o sea porque todo funciona y coges energía de la gente cuando sufres todo funciona por energías entonces si una energía te está dando esa droguita que tú quieres porque es como te está generando una movida que es como pues yo no estoy de acuerdo y cada vez que dices eso tú ya estás en tu sitio que es como me diga lo que me diga este yo le voy a soltar mi rollo entonces yo ya lo veo cuando alguien me dice eso a mí me sienta mal pero lo que hago es decir como si fuera tonto entonces ante eso baja la guardia yo le digo pero bueno tranquila o tranquilo y entonces no pero tú tienes que entenderme entonces ya cambia porque como te pongas de antagonista es muy duro porque esa persona justo lo que está pidiendo es alguien que le dé antagonismo entonces lo que tenemos que hacer es ser muy tolerantes y sobre todo muy firmes cuando alguien te esté hablando de algo pues las típicas malas noticias lo que ha salido en el telediario tal mira es que no me interesa o sea una cosa es ser tolerante y otra cosa es ser tolerante también contigo mismo y decir hasta aquí y no quiero escuchar críticas por ejemplo o este tema porque no y eso lo sabemos todos o sea esto no es una esto es de dominio público ya porque estamos en el 2018 y vamos para el 2020 ¿sabes? o sea esto no es una cosa como de los años 60 que unos sabían y otros no o sea yo creo que la información ahora mismo la tiene todo el mundo lo que pasa es que duele duele saber que tienes que hacer un montón de deberes así que mejor cuanto antes empecemos mejor cuanto antes además es que es una maravilla cuando te sientes como que has hecho los deberes sobre todo de tu propia vida ¿no? de decir bueno pues eso estoy bien pues muchas gracias Rafa pues así esto lo he grabado yo como referencia pues luego la niña lo canta estas cosas que hay que hacer para ganar dinero las pistas entonces por ejemplo aquí ahora tengo digamos los sonidos ¿no? y puedo tocar esto o puedo tocar acústica esta vez y también resulta difícil adaptarse a lo moderno porque al principio sí la primera semana quería vender el ordenador pero luego ya algún amigo me dijo esto en el año 90 o así me dijo no, no lo vendas que te va a encantar pues sonidos de todo tipo y con esto pues no tienes que ir a ningún lado está todo en el ordenador y es que el que haya tantas posibilidades por otro lado asusta es como cuando uno se compra un terreno y todavía no hay casa ni nada es como ¿qué hago? ¿no? no, pero eso ya yo ya lo tengo superado porque es como que he pasado por tantas situaciones de estos de ¿qué hacemos? es como siempre encuentras alguna solución por ejemplo esto hicimos la música y la imagen la hicieron por otro lado y no tenía nada que ver y entonces lo que pasó es que yo lo adapté y antes para adaptarlo pues a lo mejor te tirabas dos días y ahora con estos ordenadores en una hora y media lo hice ¡guau! claro esa es la diferencia por eso la tecnología pues es muy útil ¿no? claro ¿no? 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 ¿no?